Señores, pollo a la mostaza, a mí lo que más me gusta... This is Chicken Gillo. Hello, how are you? Hey, bye, bye. I'm going to dance today. Yes. ¿Qué danza querés que haga? Mirá, fíjate. La del mutante de hoy no lo voy a hacer. Esto está bailando. No, lo que necesito es sacarle la pata y mi flow. Yo, este es el pollito que le gusta a Tony, entonces yo siempre lo hago bailar. Ah. Y bueno. Tengo que sumar puntos. Vamos directamente. No, porque estos van a tener un auto todos los sábados. Nosotros no tenemos ni un karting, querido. ¿Vos estás regalándose pollo a la mostaza? Claro, por lo menos que el pollo venga con el auto. Claro, que venga con cubierta. Este pollo le encanta cuando lo hago bailar a Tony. Él se vuelve loco. ¿Qué es esto? Pata y muslo. Mirá, pata y muslo. Vamos a hacer con pata y muslo nuestro pollo a la mostaza. La idea es que vos podés hacer un pollo trozado, hacerlo con esta receta que hago yo hoy, pero como va a ir con el timbal, queda mucho mejor si lo haces tipo pata y muslo deshuesada. ¿Se acuerdan que de esta pata y muslo deshuesada, qué se sacaba? La milanesa de pollo. Sí, perfecto. Ok, bueno. Vamos entonces. Sí, no, los alumnos son. ¿Milanesa suprema no es lo mismo? No, la suprema no. ¡No! 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 ¡Mirá! ¡Permítelo! Nosotros no sabemos. Pregunté, no hace Belén. Ah, bueno. No, no, joven, usted tiene razón. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. La carne negra del pollo, esta es la pata y muslo, es la milanesa. La carne blanca, que la muestro para que veas que es distinta, es esta. ¿Se ve esto? Esta es la suprema. Yo soy fan de la suprema. Por eso. A mí me gustan las dos. Bueno, te voy a hacer una supremita la mostaza a vos. ¡Vamos! ¡Sí! 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 La primera pregunta va a ser ¿Es lo mismo la suprema que la... Dale, ahora que se nos cae, viste. Muy bien. Esta es la carne blanca, esta es la suprema, esta es entonces la carne blanca. La suprema sale de la pechuga. Un pollo tiene dos supremas, una pechuga. Muy bien. ¿Ok? ¡Sí! Bueno. Ah, o sea, por eso está tan cara la milanesa de pollo. Claro. Con un pollo, ¿cuántas milanesas sacás? Con una... Con un pollo, ¿cuántas milanesas sacás? Con un pollo sacás dos milanesas, porque el pollo tiene dos patas y muslo. Dos milanesas. Pero viste que... No. No, capaz te la tiran medio finita. Claro. Ah, no, bueno, porque son las milanesas que te hacen con la suprema. Eso después depende. Normalmente, esta es una porción. Ah, ok. Tiene dos supremas, así que sería una porción. Pero... Vamos a compartir. Después, sí, podés agarrar y según donde las compras, las milanesas pueden ser puro, ¿qué? Puro pan. Puro pan. Entonces, puede ser poquita carne y mucho pan, pero esas no son buenas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se hace el pollo a la mostaza? Sí. Directamente voy a poner... A mí me gusta aceite de oliva. Va el aceite de oliva con la mostaza, sí, no hay problema. No te gusta la mostaza, aceite mezcla, podés hacerlo. Te gusta la manteca, dale con manteca. ¿Ustedes son de comer aceite de oliva o no? Aceite de oliva, sí, sí. Para cocinar uso aceite de girasol, pensé que el de oliva quedaba mal. No, el de oliva es una cuestión del gusto, ¿no? Es más fuerte. No, a mí me encanta. El aceite de oliva, para mí, personalmente, esto, bueno, no lo digo yo, sino que es mejor para la salud. Es más sano. Es más sano, porque tiene grasas, el oleoico y demás que hacen que... Para freír también. Pensé que para freír era más buena. No, y sirve, lo que la gente no sabe bien, es que el aceite de oliva sirve para hacer frituras de todo, que resiste muy bien la alta temperatura. Como lo usás en una ensalada o arriba de una pasta, que eso también para cocinar es un 10. Perfecto. Pero van gustos, por ahí hay gente que dice, no, no me gusta y punto, bueno, no lo utilices. Dame oliva, dame oliva. Poso a la mostaza. Vos sabés de cocina, vos no estabas en un programa en una época con Maru. Algo aprendí. Correcto. Ahí, algo aprendí. Cocinar, sí, algo me dejé aprender ahí. ¿Alguna cosa recuerda? Sabor a mí, yo lo veía, soy fanático, tomaba notas siempre, te juro. No, y vos tirabas muchos tips. Sí, no sé serio. Yo cociné todos más de una vez. Me acuerdo, me acuerdo que ese día no comía nadie. No, hacía pastel de papa, que es la comida favorita mía. Ah, es el pastel de papa. Siempre fuiste un tipo... A mí me gusta el asado, básicamente. Asado. Pero bueno, no voy a cocinar el asado ahí, pero de las comidas sí me gusta el pastel de papa. Pero asado, ¿te gusta y sos de hacer asado y disfrutar en tu familia? Mañana para ver partidos, yo voy a hacer asado. A las 5, empiezan a hacer asado. Ah, bueno, antes, y después venimos el partidito. Muy bien, vos, dos, tres. ¿Con quiénes todos juntos? Mañana sí, mañana toca la familia Pérez. Mañana vienen mis viejos, mi hermana, todos mis hijos, obviamente. Así que veremos el partido en casa. ¿Todos los Pérez van a ir para todos? Todos los Pérez. ¿Y mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos? ¿Y de qué conta un asado en lo de los Pérez? Mira, mi vieja, el día del padre, fue al supermercado y le dieron un número. Y en el supermercado donde va se ganó un asado para todos. ¿Un asado para todos? Sí, nunca ganó nada, mi mamá y se ganó todo. Se ganó un asado así, vacío, tira de asado, chorizo, morcilla y pollo. Esa es una cosa de las viejas que está bueno, igual lo vas a tener que hacer todo. El pollo debe venir abierto ya. ¿Pero se le puede poner mostaza en la parrilla también o no? Sí, se puede, se puede. Pero el pollo viene abierto, primero cocinálo del lado del hueso. ¿Del lado del hueso? Porque es más fácil no quemarle la piel, ¿entendés? Voy a comprar una mollejita que a mí es como una debilidad. ¿Mollejita? No, no, la mollejita te iba a preguntar. Y eso, si vas a Uruguay te van a decir la de Cogote, si venís a Argentina te van a decir la de Corazón. Lo que te quiero decir que son... Estuve en Uruguay de la semana pasada y no traje, así que la compro otra. No, pero por eso te digo, pero no, ¿cuál es mejor? Es muy difícil saberlo. Lo único, tratá que sea el timo, ¿eh? Porque como mollejas te venden un montón de glándulas. Las glándulas que tenemos acá abajo de todo y ahí empiezan a cambiar. Vos comprá mollejas que sean muy compactas. Que sean muy compactas. Y personalmente a mí me gusta hervirlas antes. ¿Hervirlas antes? Sí, las mollejas... ¿En leche? No. ¿Por eso que te hace el famoso mito de que es matante? Es delicioso, no, no. ¿Viste que matando los chinchos dicen que hay que hacer la leche? No, 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 está bien, se puede, pero en las mollejas no es cuestión de ablandarlas. Si no las vas a precocinar. Agua, agua, una hojita de laurel y entonces... A ver, vayamos porque el señor de los cielos me tiene cansado. Sí, sí, sí. Pero agua, laurel, pues me dice que la leche es delicioso. No sé qué me está gritando. Que te conoces, que seguís con los mismos gustos. Bueno, pero... ¿Qué estábamos? Ah, la leche, ya ponés en abundante agua, laurel, un poquito de sal y las hervís 25 minutos. ¿Sabés qué sería mi recomendación? Sí. Las haces merda. ¿Ah, sí? Claro, porque uno dice, uy, esto está hirviendo, las estoy arruinando 25 minutos. Las hervís todas, después las sacás, las enfriás y vas a ver que le queda toda la grasa por afuera, pieles, vas a ver lo que es grasa bien blanco, se lo sacás todo. Entonces después las tirás despacito en la parrilla. Más limpito. Y al final las cortás a la mitad, las abrís y las dorás. Quedan 100, ¿sabés lo que tienen estas? Todos nos pasó a hacer mollejas, por más que las hagas bien, te hagas el capo de la parrilla, lo que sea. No, no, no soy capo. Y un día comés y decís, están como pastosas adentro. Sí, sí. Bueno, nunca más te va a pasar con esta técnica. Listo, mañana va. Las hervís 20 minutos. No llega para todo. Después, ojo, que no se hacen en un segundo, porque tardan en dorarse, si no las temás. Sí, sí. Bien doraditas, al final está el gusto del que le pone limón. Yo le pongo limoncito. ¿Las cocino con limón o no? ¿Las cocino con limón? No, a mí me gusta al final ponerle limón. Hay gente que, como ella, hace el pollo a la parrilla con limón desde el principio. Bueno, y Zaira, ¿con quién no va a mirar el partido? Yo lo voy a mirar con todas mis amigas. No va a haber parrilla, pero me tendré que... Disculpame, Diego, pero no voy al tuyo. Somos como... Hay que cocinar la comida, no hay problema. Y tenemos siete seguros. Mirá. Todas mujeres. ¿Y qué vas a hacer, Alex? Yo podía mirar el partido, obviamente. Sí, no pensé en la hora del almuerzo. Zaira, ¿qué hora es eso? Y a las cinco. Ah, porque yo estoy libre para cocinar. Vamos a hacer listo. Ah, mi amor. ¿Cuál es la lemon pie, Arié? La lemon pie. La lemon pie, lo metí. Yo, la lemon pie, lo doy, hacemos eso y mucho más. Bueno, sí, porque dije, bueno, puedo hacer una lemon pie, una tortita de manzana. Para mí, son siete amigas. Por ahí no juega la bésil. Lo van a ver igualmente. Si no juega la bésil, no lo ve. No, sí, sí, es feo eso. Están mirando más a quién le gusta que a quién mejor juega. De todos se puede mirar algo. Bueno, sí, no entra en casa hoy. No, a mí me gusta el pum, pero bueno, lo ves ahí sentadito viendo cómo disfruta del partido. Diego, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Bolusa. Todos los días trae un informe del pelito de los jugadores, de los abogados, de los abogados. Lo camincé todos los días. Yo hago un servicio, un servicio para las mujeres que nos ven. Te vas, por eso. No, tiene razón, no es el único. O sea, pasa que, no sé, todos juntaron para ahí. Pero a mis amigas no solo que no les gusta, sino que además conocen a la novia. Claro, claro. A Janina nos va a ver. Es de 19 a... Tengo mala manera. Me dijiste que estuvieron como tres meses con el nombre. ¿Cómo es que es de...? Tu mejor a sábado. Tu mejor sábado. Vamos a ver. ¿Domingo? ¿A la noche no? No. Frío, frío. Cerquita, cerquita. Claro. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con la receta. Acá doré el pollito. Ahora la cebollita y la doré un poco. Acordate, si no dorás la cebolla queda más dulce. Si la dorás, menos dulce. ¿Ok? Acá voy a poner un poquito de mostaza. Esta es la mostaza. Esta mostaza, vos podés elegir la mostaza que más te gusta. ¿Por qué digo esto? Hay unas que son tipo americanos, como la que usamos acá con el pancho. Y estas con este color más claro. Estas son las mostazas que llamamos tipo francesas. ¿Eh? Va bien. Así que esto va a estar bien. Cuando pongo la mostaza, acá tengo que prestar atención. ¿Por qué? Porque se quema. Porque se quema y se vuelve muy amarga. Mirá, esto queda espectacular. Un poquitito de miel. Ajá. Pero es muy poquito. No es a la miel este pollo, sino es a la mostaza con un dejo de miel. Dejo. Pongo la miel. Se quema la miel, sí, como el caramelo, como el azúcar. Claro. Si la dejo mucho tiempo, esto termina siendo amargo. Exacto. Ahora, vamos a colocar el pollo que habíamos sellado previamente, cocinado previamente. Una vez que esto está, bollito que se embadurne, vino blanco, toquecito, sal. Ahí. ¿De acuerdo? Muy bueno. De acuerdo. ¿Vos sabés comprito? De acuerdo. ¿De acuerdo? 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 Yo no me creo que le guste. Perfecto. ¿Un hombre viejito? No vos, es el jugador de fútbol retirado. Y bueno, pero viejito, pero... Pero, pero... ¿Qué mujer te gusta, vos? Todas. ¿En serio exigencia? No hay una que vos digas, este es el Zoom. Correcto. La que me gusta realmente no lo puedo decir por razones que... ¿Está acá en el canal? ¿Ves que no se animan? No puedo decir. No, pero no lo puedo decir porque me gusta en serio. ¿Estás enamorado? Claro. ¡Ay, qué amor! No lo puedo decir. Pero sería muy tierno. No lo puedo decir. No lo puedo decir. No lo puedo decir. ¡Ah! 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 ¡Está de novia! ¡Ah! 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 HOMOR. ¿Qué haces? Y si yo puse un montón de plata para que hagan el programa, todo para que me dejen a ver hoy la mañana, nena, no es casualidad que estás acá. Con razón tu productorito venga cuando quieren el programa. Ese es Claudito. Si no hay más remedio, tráelo a Diego. Perfecto. Si no queda otra, bueno. Si quieren cocinar, cocinen. Bueno, mira. A ver. ¿Qué pasa? Este es el super pozo. Me quedó riquísimo. Lo encurnó. Está muy bien. Ahora está concentrado el sabor. Yo también tuve un programa de cocina. No me jodas. Tienes razón. Yo tuve un programa. Ah, tuviste. Canal 13, la cocina del show. ¿Cuál es eso que sale en Ecuador? ¿Cuál es eso? No. Canal 13. Sí. Canal 13. Un éxito el programa. Íbamos como 5 horas, 6 horas al aire. 6 horas cocinándose. Con el olor que me iba en el pelo, ¿no? Bueno. ¿Y cocinabas vos? ¿Cómo era? Son las ruizas, azúelas. Bueno. Suelas se daban. Ah, muy bien. Me aconsejaban. Yo les dije que no sabía. El primer programa se me quemó. ¿Querés seguir con esta receta? Sí, sí. Anda, anda con nadie. Anda, por favor. No, que tenemos que comer todo, se te re bancos hay, pero son buenas cocinando, porque tenemos que comer todo. Por favor, no lo arruines. No, pero bueno, ojo, ojo. Lo único que te voy a pedir es que salga rico, porque SheShe se come todo acá. Si no está rico. Vas a comer, vas a comer. Bueno, este es el pollo, le puse caldo, al final le voy a agregar crema. Ahora tuyo es el arroz, yo te voy a dar ingredientes. Quiero que, esto quema, te aclaro. Primero la cebollita. Yo quiero que hagamos, vamos a hacer un arroz a la cúrcuma, porque no teníamos plata para azafrán. ¿Qué es la cúrcuma? Esto. Es una especie. Ah, mucho más barata. Como si fuera la azafrán. Más barata. Es un poco más barata, la cúrcuma son las, digamos, el azafrán, las hebras de una flor, que vamos a decir, sale tanto como el oro. Ya suena romántico, las hebras de una flor, ¿no? Te estás seduciendo, Zaira. Es un poeta. Zaira. ¿También llamado condimento para arroz? No, bueno, ese es un condimento que está hecho a base de esto, que esto es una raíz. Esto le dicen el azafrán de las Indias, de América. Perfecto. Esto es más barato, todos los platos asiáticos tienen mucho. ¿Curry compraste alguna vez? Curry, esa mezcla de especias, los platos que son, quedan amarillos. Bueno, el curry, la base es esto, esto le da color. Perfecto. Bueno, volvamos a lo nuestro, Zaira. ¿Cómo era lo nuestro? Lo nuestro empezó... Con manteca y cabello. ¿Qué querés hacer el arroz? ¿Con manteca o aceite de oliva? No, con manteca, con manteca. Nosotros vamos a hablar hace lo que quieras. No, no, vení que no tengo ni idea. Yo te estaba mirando, Zaira, yo te decía algo. Así como la ves y... ¿Cuánta manteca le ponemos? ¿Y que pite higuaín gana? ¿Vos sabés que un cocinero hoy gana y moe? Olvidate. Yo nunca gané nada. ¿Servir a una mujer, servir a gasajarla? Sí. ¿Viegos? No, 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 no. Cheme, usted, esaiga, por favor, yo te voy a dar las indicaciones. No quiero que me queme la manteca. Vas a colocar manteca. Sí. Porque si no aceite. La cebolla, cuando la cebolla esté vas a incorporar la zanahoria, las arvejas y por último el arroz. Bueno, perdón, perdón. Me acuerdo, modelo, listo. Para entre cebolla y después la zanahoria, dale. Yo mientras tanto, no, no, el olorcito de ese vestidito no te lo va a sacar el... No, en el pelito. Nadie, pero bueno. ¿Cómo andamos? Esto viene muy bien. ¿Esto está con el aviso? La zanahoria se está aflojando un poquitito. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno, pero todavía le falta cocción. Sí, le falta cocción. No sé si ya poner el arroz. Sí, ponelo. ¿Todo? A ver, lo que hiciste fue un poquito de materia grasa, elegiste manteca que queda muy rico. Sí. Cebollita, zanahoria. Y ahora vamos a poner el arroz. Arroz. Y después vamos a poner el condimento este que no sabemos... Cúrcuma. 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 Y si tenés, si querés, podés directamente, si no, poner un poquito de azafrán. No, está muy caro. Bueno, por eso. Perfecto. Está carito. ¿Todo lo ponemos? ¿Todo? Sí, sí, ponelo todo. Yo llevé vino con hambre. A ver, eso memorizaste cuánto había acá de arroz. Fundamental eso. Fundamental. ¿Hasta dónde estaba el arroz? Todo lo que vino con hambre, está ahí bien. Estaba hasta ahí el arroz, entonces le íbamos a poner dos de agua hasta ahí. Exacto. Olvidate. Le iba a dar un beso porque adivinó, pero si no... No, no, no. Ese no es que tipo, ¿con eso? No, pero si aprendo a cocinar, te digo que viene y te hace un monumento. O sea que, guarda. Guarda. Puede que se lleve bien. Si me enseñás a cocinar... Cúrcuma. Pero vos cocinás, si tuviste dos años, ¿cuántos años fueron? Dos años. Dos años cocinando. Bueno. Dos años cocinando sin parar. Chicos, no se le ríen, Asagra. ¿Qué malos que son? No, está bien porque este arroz se llama tipo pilaf. Entonces este arroz para hacerlo es, acordate en tu casa, la materia grasa, los vegetales que quieras. El arroz, ahora que se caliente el arroz, una vez que está caliente, vos vas a poner. Las arvejas es algo que de chiquita le decía arberjas. Arber, arber... Puede ir a lo último porque ya están hechas. Ya están, estas son con... Son de lata. No son de lata, estas son congeladas. Está bien dicho, Arber. En realidad, ahora, ¿sabes? ¿Arberjas? ¡Bravo Zaira, bravo Zaira! ¡Bravo Zaira! ¡Ey! ¿Qué ya está permitido? ¿Qué ya está permitido? ¡Está llanateando! La Real Academia Española, chico. La Real Academia Española, ¿sabes cuándo? ¡Hombre, eso sí decimos! Cuando mi abuela era chica, mi abuela me decía las alberjas y yo las regastaba. Decía esta, ¿no? ¿Sabes? Las alberjas. Pobrecitas. No, yo decía las alberjas. No, eso no existe, eso es otra cosa. Eso no. Eso no. Eso no. ¡Ari! ¡Chico! Tengo mensaje de Diego. ¿De qué Diego? Tony. Ah, Tony, ¿qué dice? Pensé que me aduanas. ¿Pero en el reemplazo mío? ¡Sí! Ah, pensé que... No, ¿qué te pasa? ¿Qué me das? Pensé que... No, no, no. ¿Puedo venir a cocinar Diego? ¡Ah! Quizás me vienes tanto... ¿Podemos venir a cocinar una vez por semana algo? Sí, yo, ¿qué una vez por semana? ¿Te traigo una receta por semana? No, es que yo los fines de semana no cocino. No, pero te ves... Sí, pero bueno, más al aire libre. Acá me encierran. Ariesle a la parrilla, exactamente. Le voy a preguntar a los chicos si me dejan cocinar un poco el sábado. ¿Te enoja o no? No, ¿qué me va a enojar? Nos das los tips vos. No, 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 no. Yo te miro y después en la semana hago lo mismo. Claro. Te copio. Te copio. Yo voy a hacer lo que vos hagas en la semana. Muy bien. A eso, por favor, ponele sal y probar... Ya le puse, ¿eh? No, ponele, probar líquido. Es el momento de probar el líquido. ¡No, Zaira, no! ¡No, Zaira, por favor! ¡No, por Dios! ¡Qué muero rojo! ¡No, chino! ¡Y chino, y chino! ¡No! ¿Lo moví? ¡No, no, dame el capuchón y dame el capuchón! ¡Mirá lo que tengo, Zaira! ¡Y capuchones! No se toca porque si no llegas a tu casa y vas a extrañar... Es un camino de ida. ¿Cómo sacaron esto? Sí, es herencia, papá. Es una buena familia africana... ¡Es genial! Nunca había bolsito de... ¡No, no, soltamos! ¿Pusiste? ¡Oh, sí, pusiste! Le puse, le pongo más. Bueno, esto... No, bueno, eso... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Vos hiciste hoy una onda risotto. Sí. Que está bien. ¿Eh? No era eso lo que... No, porque este era el arroz pilaf que yo le cuento... ¡Ay, bueno, discúlpenme! Está todo... Lo que hiciste estaba... No, lo que hiciste está re bien, la verdad. Yo soy una genia. ¡Qué bien para nada! No, lo que era, era... Le poníamos el doble de agua... Sí. Poníamos el fuego a mínimo... Doblábamos un papel así. 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 Porque no tengo la tapa todo esto. Si tenés la tapa es así. Y hágalo usted misma. Yo vengo de ahí. Pará, ¿en serio me estás diciendo? Agua así. ¿En serio te decía? Ponés el doble de agua... Sí. Lo condimentás el agua, la probás porque el arroz va a absorber el agua. Hasta ahí venía bien. Vos tendrías que haber cambiado este fuego mínimo, le ponés el papel y lo dejás cocinar 20 minutos. ¡Ay, no me avisaste! ¡No, la verdad! ¡Vos tenés que ir a hacer conmigo y me dirigiste a mi cocodrero! Algo dulce para pasar este momento, pero igual... Nos arruinó el almuerzo. ¡No es el menjín, pero muy bien! ¿No está muy caliente? Porque... Nos arruinó el arroz. Sí, no cocina tanto. ¡4-4! Viaja mucho, el jugador de tenis está para cuidarte. ¡No chamulles! Pensalo, pensalo porque... ¡Chicos, pero está levantando! ¿Qué? ¡Ah! ¡Escuchad, está de novia! ¿Qué día? No, 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 no vamos a seguir hablando de eso. ¿Qué va a dar un smash? ¿A qué hora va el programa? ¿Por qué ando mal de...? 7 de la tarde, a partir del sábado 19... ¿Este sábado no? No, no, no. Sábado 19, 19 horas, tu mejor sábado. Tu mejor sábado. ¿Todo? ¡Oh, la la! No, podés... A ver si te gusta. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Te queda todo bien? En serio. No me importa nada ya. Señor director, ¿cuál es la frase de Zaira que pasamos todos los días? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¡4 o 6! Hay una que aparece. Se que aparece todos los días. Esto lo dijiste, ¿no? ¿Cuál? A ver, ¿cuál es? A ver. Todo así para vos, mi amor. Todos los días, Zaira está con nosotros. Yo no dije eso. ¡Sí! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! Todo así para vos, mi amor. Es imposible que haya dicho eso. Sí, a ver, te lo dije. A ver, a ver. A ver, por favor. Todo así para vos, mi amor. Chicos, ni es loca. No soy vos. No soy vos. Pensé que me iban a poner, mmm, riquísimo. No soy yo. Se cayó un visto, no soy yo. Sí, todos los días Zaira decimos. No. Ahora póngame otra. Hacer juicio, Zaira. Bueno, Zaira, no, ya sé que no sos vos. Yo también nací para vos. Hacer juicio, Zaira. También. A los dos nacimos para juicio al director. No, pero para, esto está buenísimo. Bueno, este es el risotto que queda así de amarillo, no porque tiene, ¿qué? No porque tiene azafrán, sino porque tiene... Y este lo hizo, lo fue haciendo el chino, Zaira, porque si no... El chino no me tenía fe y en paralelo fue haciendo otra. No te tenía fe y en paralelo dijo, ay, no, ¿sabés algo importante? Eso necesito en casa. Que alguien en paralelo. Pensá que si lo vas a llevar al chino. ¿Cuatro nueve? No. ¿Cuatro nueve días? Mirá, ¿a qué hora va el programa? Tengo mala palabra. Siete de letra. ¿Vas a presentar a Herminia? Herminia va a venir, va a venir a la tribuna, van a venir a ver el programa, seguro. Ah, ¿por qué hay público? Sí, yo los voy a invitar a mi vida, seguro. Seguro, los voy a invitar a mis hijos, a Sofía, a Nixo, a Marie, van a venir seguro. Chicos, acá me dicen que Zaira está negando, ¿qué es ella? Es ella. ¡Vos, Zaira! Pero tú me lo habrás dicho. No, pero realmente actuando puede ser, pasa que... Solo actué en los Grimaldi. ¿Pero no es tu voz? Pero no, no es mi frase, yo no... ¿Ven? No, pero es tu voz, punto. De vuelta, a ver, pará. Todo así para vos, mi amor. No, chicos, qué asco, no soy yo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Un besito para que me lo hayan dicho, ¿no? Pero capaz que esto fuera el contexto. Claro, te la sacan. Salen las frases, qué asco, no soy yo, vas a decir también. Si alguien me consiente, me hago cargo, pero por ahora... ¡Ay, busquemos el tape y le hacemos pagar algo! ¡Busquemos el tape! Una apuesta. Si me encuentro en el... ¿Por eso necesitas alguno de tus sobrinos? Pero ¿soy así para vos, mi amor? ¡Yo también! ¡Ay! Ahora te tenemos repitiendo la... Esta parte es clave. No. ¿Ves? Me dijo que no soy yo. ¡Ay, te estás seduciendo, Zaira, tenés cuidado, ¿eh? Es el típico hombre que dice lo que las mujeres quieren en el teléfono. ¡Chicos, está pico en el teléfono! ¡Qué sueño! ¡Ay, ya se enteró de mi teléfono! Pero la Jessica es sirio. ¡Me está chumiendo todo! Bueno, Zaira, correte, por favor, porque tengo un problema. ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡Te desmoldes! Está poseído. ¡Penétrame! ¡Donde nos quieras! En esa posición me... ¡Mirá que vuelve pelea! ¡Guarda, que viene esta pocha! ¡PELÉ! ¡Mirá! ¡Ay, mirá que me hace con Zaira! ¡No! ¡Ve, pero funciona! ¡El dios del Desmond le funcionó! ¡Dismoldame la torta porque el dios del Desmond le dijo que podía! ¡No, no, nos quedamos! ¡Mirá, este es el plato de pollito! ¿Cómo lo decís? ¡No, es una voz! ¡Pollito! ¡Esto es el clásico, sí, que podemos decir! ¡Anda allí! ¿Te animás a ir llenando en el medio con pollo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!